Y a esa cumbia se la quiero dedicar ni más ni menos Mi compadre del famoso gesto Pa' que se ponga a bailar, a sacar la polilla Un saludo super especial La banda que saca a nosotros ¡Escúchala! Ya, ya, ya Cha, mamador ¡Sá, mamador! ¡Sá, mamador! ¡No se sucede, no pasa nada! Llegó a la familia mexicana de niños malos ¡Astaca, pocos, pero locos! Papu, las noticias han anunciado su llegada Va para el bloque y barrio Para la familia mexicana Procentes al norte de la mugre Y todos los días ¡Adiós! ¡Va para mi huerito! El juego de los Carmona ¡Sabroso! ¡Sabroso! En el cielo vuelan los aviones Y se levantan los tiburones ¡En la tierra su patrón es un gran familia mexicana! ¡Diños malos, Mopeds Barrio! ¡Che, pocahuelas y niños tristes! ¡Astecas fueron, pero locos! ¡Una gran familia mexicana! ¡Ay! ¡Sá, bebe! ¡Sá, bebe! ¡Sá, bebe! ¡Sá, bebe! ¡Sá, bebe! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Sí, señor! En San Lucas crecimos en la calle, nos conocimos. Gópez Barrio Checo, así nos pusimos. Va para el viejo parque, el lujo Díker. Ese que está el Goki, Miki, Joel, Chucu, Oli. Y todos los banditos Gópez. Y la mano de San Lucas de este terco. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a empezar bailar! ¡Vamos a bailar! ¡5x420! Los Unidos la rumba es el mejor del ambiente. ¡Vamos a Barrio Checo! ¡Vamos a Rajon La Patria! ¡Vamos a famoso Chareque! ¡Adiós! Al salir de mi cartón mi jefe me dijo ¡Ah! ¡Ay! ¡Sabe! ¡Quién! 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 ¡Ay no sabores! ¡Escúchala! ¡Escúchala, tiburones de las tierras de los patrones! ¡Papas Barrio Chevo, los más cabrones! ¡Papa, el viejo Papa, Caluco, Díker! ¡Papa, Quetzal! ¡Vique, Chupo, Oni, Joni! ¡Y todos los del barrio de San Lucas, El Alto! ¡Oy! ¡Así se baila! ¡Seguza! ¡Gubia sabrosa! ¡Gubia sabrosa! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, mamador! ¡Échale sabor! ¡Adiós! ¡Eso no se fijó por el genzo, eh! ¡Y toda la banda de la zona en sur aquí en Puebla! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Sí, señor! ¡Ya llegó el famoso dos vándalos de alcohol! ¡Ay, Dios mío! ¡Agárrese porque viene con todo, eh! ¡Vamos a bailar! ¡Ya, ya, ya! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ajales, amigos!